Más de Dios, sin color de los demás, devolviste en el cielo radiante, como el índice, gloria, su espalde, como el tema del mar. Jesús, el que bendito se acorde, los alejos del pueblo que llama, que en la cumbres la vida cantaba, y delito que nace el amor. Más de Dios, sin color de los demás, que en la cumbres la batalla, nuestros pechos serán la muralla, que resistan con fe y un alón. Más de Dios, sin color de los demás, que en la cumbres la vida cantaba, que en la cumbres la vida cantaba, y delito que en la cumbres la vida cantaba.